Muy pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Tenemos Buen Play, arranquemos bombas, sí, dale. Feliz, muy feliz, delirio y risas, absurdamente natural, sentir la alegría, no te hagas problema porque acá tenemos Buen Play. Delirio y risas, absurdamente natural, sentir la alegría. No te hagas problema porque acá tenemos Buen Play. Una más. Una más. Delirio y risas, absurdamente natural, sentir la alegría, no te hagas problema porque acá tenemos Buen Play. Dale, cola. Delirio y risas, absurdamente natural, sentir la alegría. Pegar una cumbia después. No te hagas problema porque acá tenemos Buen Play. ¿Qué? Una cumbia. Oh. Ale, bomba. Vamos, guanacos. Arriba ese martes. Y vuelve a meterla de Wi-Fi una última vez. No, caliente. Sí, ya veo. No, violera tan bonita. No, calga. Es bonita. No, calga. Es bonita. Baila. Es bonita. Empieza la semana, pongo caseta o llega la locura a la televisión. Porque avisa, estamos muy locos. Esto es un quilombo. Somos el remedio para este bajón. Te damos todo para sonreír. Te odio, quieto. La clave es la vida, ser feliz. Delirio y risas, absurdamente natural. Sentir la alegría. No te hagas problema porque acá tenemos Wi-Fi. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Tenemos Wi-Fi. ¿Saben lo que voy a disfrutar este tema cuando volvamos al piso? Hace tremendo. Ya me lo estoy más tirando. Aprovecho que creo que hoy está Flavio dirigiéndonos. Vamos a cambiar la apertura del programa. Volvió a laburar Flavio, ¿no? Un aplauso para el director. Bueno, bueno. Quiero que esté solo el bomba en el estudio, que arranque con el tema. Aparte lo vamos a tener a conquista todo. Y vamos.